Probablemente por la distancia, se recuerdo la distancia, ya a veces la trayectoria va a andar. Así quedó una de las ventanas con un orificio de 5 centímetros de diámetro, que dejó una bala perdida en el Hospital Daniel Alcides Carrión. En este momento nos encontramos en la esplanada del campo de tiro, en donde básicamente es donde realizan los disparos las personas que vienen a hacer sus prácticas y si miramos detrás de mí, detrás de mí se encuentra el Hospital Daniel Alcides Carrión, en la parte que corresponde a los pasillos que van hacia administración, en el tercer piso, que es lo que observamos donde cayó la bala. Este proyectil habría provenido del campo de tiro, que se encuentra en la parte posterior del hospital. Sería la tercera vez que sucede, pues ya hubo otros impactos de bala. Que nosotros hemos verificado, justamente estaban ellos haciendo prácticas ahí y disparando, o sea el disparo, la práctica que hacían, iba hacia esta pared que está abajo, que hay que recordar, que fue un adicional que se dio a la empresa para levantar más el muro, porque ya teníamos otros impactos de bala que habían habido en los pisos más bajos. Ante estos hechos se levantó un muro perimétrico de 6 metros de alto, para evitar que alguna bala perdida ingrese al hospital. La vida de los pacientes y trabajadores sin duda corre peligro. Un motivo para que la empresa y el gobierno regional se pusieran de acuerdo en un adicional y que pudieran levantar más el muro que vemos acá, perimétrico del hospital. Por ello, ya Munake informó que se tomaría medidas legales para evitar que esas prácticas se sigan dando cerca al hospital. Hemos acordado con el presidente del cuerpo médico en hacer un recurso legal, de tal manera que podamos impedir de que estas prácticas se sigan dando, poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, ya estamos haciendo toda la formulación de estos aspectos legales y esperemos que las autoridades nos puedan ayudar y podamos detener este riesgo a la integridad y a la vida de las personas que vienen normalmente al hospital Carrión y que transcurren por estos pacientes.